En el marco de la causa que investiga los planes Potenciar Trabajo a nivel nacional, bueno, se están desarrollando una serie de allanamientos en el sur de nuestra provincia también. La información la trae a Nueve Noticias Sabina Melchiori, con quien establecemos el contacto a continuación. Sabi, te estamos recibiendo. Contanos cuál es la situación allí. Bienvenida. Efectivamente, Paola, son 22 allanamientos que ordenó el juez federal Hernán Viri en la ciudad de Huelehuaychú y uno en la ciudad de Victoria. Acá estamos en la ciudad de Huelehuaychú, por supuesto, como decía, zona norte, el barrio La Cuchilla. Este es el salón de usos múltiples, el salón comunitario, donde hasta hace unos meses se realizaba la distribución de alimentos, del plan Potenciar Trabajo, y es uno, como decíamos, de los sitios que fueron allanados durante la jornada de hoy, desde hora temprano de la mañana, aquí y en otros puntos de la ciudad, distribuidos en diferentes barrios de la ciudad, en el marco, sí, de la investigación que surge a raíz de denuncias recibidas en la línea del Ministerio de Seguridad de la Nación, que apunta hacia dirigentes de organizaciones sociales que, bueno, aparentemente lo que hacían era amenazar a personas beneficiarias del plan Potenciar Trabajo para que asistieran a marchas, a manifestaciones, y bajo la amenaza de que si no concurrían se les quitaba el plan Potenciar Trabajo, se les tomaba asistencia y se les exigía que paguen un porcentaje a los dirigentes sociales, que paguen un porcentaje del plan que recibían. Bueno, en este contexto, en el marco de la investigación de estos hechos que fueron denunciados entonces, es que 22 sitios de la ciudad de Guayaguaychú y uno de la localidad de Victoria fueron allanados esta mañana. Acá se está terminando el allanamiento, vemos, hay personal de Gendarmería Nacional realizando los allanamientos, ahora están todos en el interior, pero hasta hace unos minutos estaban aquí afuera. En otros lugares de Guayaguaychú lo que hemos podido observar es que también hay móviles de gendarmería, no es este caso, muchos han concluido, en muchos sitios de estos 22 ya concluyeron los allanamientos, pero acá está lo que nos informaban fuera de cámara es que estaban ya por finalizar también. Perfecto, Xavi, con la información desde Guayaguaychú. Ya vamos a estar ampliando también con alguien desde la justicia, quien lleva adelante en principio estas investigaciones, como decíamos, de carácter nacional en principio, pero que ahora se están desarrollando también allí en Guayaguaychú. ¿En qué barrio estás ahora? En el barrio La Cuchilla, este es el salón comunitario del barrio La Cuchilla, calle Jaureche y Belgrano, exactamente a la esquina, esto es la dirección, es Jaureche 450. Bien, Xavi, en instantes entonces regresamos a Guayaguaychú para darle continuidad a esta información. Te agradecemos. Muchísimas gracias, hasta luego. Novedades en el caso del joven Ariel Goyeneche, recordarán ustedes este joven... Gracias.